Ah, la concha de la lora, me olvidé. Bueno. A ver. Tengo calidad, es listo. No tengo que pensar nada más. No tengo que pensar nada más. espacios de guardado 91% tengo que hacer esto hoy vamos a jugar lo de torbin que no sé cómo funciona y después vamos a jugar como kellebrimbor que tampoco sé cómo funciona lo de pruebas de guerra se lo metan en el orto que cree que te diga está la reunión de lol eros me parece que te equivocaste acá no se juega el rol acá acá se juega a los enanos los enanos está ahí arriba mira unete a torbin para cazar a un ejército de caudillos domadores que invadieron nurn mira no lo había ni leído eso sólo había leído torbin y listo y las torbilla está yo estoy yo estoy contento denme a torbin así que vamos a vamos a jugar eso que talana todo bien eso es una persona distinta no es no está león si sauron logra reforzar a susurros con bestias su ejército será imparable capaz que si está alguien pero tengo tiempo para otra de tus cacerías maese en algo así es pero esta cacería es tuya capitán acaba de llegar a nurn un grupo de caudillos que se hacen llamar los domadores vienen de twitter son orcos de twitter que necesito saber sé que conoces a los caragor yo te enseñé todo lo que sabes sobre ellos pero deja que te hable de sus primos de por bien que hay de los caudillos no me trajiste aquí solo para cazar otro gato salvaje verdad solo para cazar otro que es esta poronga porque está vestido así son una variedad sigilosa de más allá de nurn pueden sorprender a cualquiera y lo que es peor este nuevo permiso estoy viendo el mapa ok es el mapa de nurn el de siempre hay diarios de torbin o sea que ya me spoileé el coleccionable domesticador ha estado quemando las tierras al norte pretende capturarlos y quebrar su voluntad para unirlos a las huestes de sauron todo caudillo es un azote de esta tierra tomador o no acabaré con bueno pibe calmate lo primero que haremos es frustrar sus planes y no veo mejor modo de hacerlo que usar a los mismos caragas contra esta escoria orca entonces dime cómo encontrar a esas criaturas será un placer no sabía que había otra más uy se lo comió ahí está vamos por él esta vez te aparece útil mientras monta escarragan manté presión a rt para muerte con sigilo presión x para realizar muerte psíquica en montura voy a hacerse encima de un urn que rt x para un asalto aéreo bueno ahora escucha cerca hay un campamento uruja que llevan las bestias que capturan mira lo está tranquilo la sorpresa con tu nueva mascota de una bueno a ver muy sigiloso yo no quiero creerme acá el el erudito de sigilo pero boom sigilo yo no sé cómo no ven esto o sea si si está ahí al lado bueno pero como es tan difícil amigo dale y hay gente que está montando esto tipo tomando esto no hay gente que potenciar de miedo hasta al más valiente de los uru da miedo eh no es broma se te andan jodiendo capitanes con uno de estos que paja mira lo que él al lado me queda porque ni cinco de bola él el cargas listo ahí se lo come perfecto no no existo mentira sigilo sigilo se va a morir el otro cazador ya está no tengo que hacer nada hay suficientes perros de estos raros para no mentira mira no mentira mira listo esto la verdad interesante no es muy distinto la verdad de matar yo pero quizá un poco más incómodo pero bueno me acostumbraré muy bien capitán su plan se arruinó pero aún queda trabajo para asegurar que los urux no lleguen a domar a los cargas el caudillo el domesticador si hay que acabar con ese demonio antinatural para hacerlo salir lanza los cargas contra su campamento cuantos más urux maten mejor esto no tiene pinta de que se vaya a extender demasiado no sé si es ala el tutorial pero tome horn minaren señor no 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 son misiones principales ok si tiene 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 largo esto no no dije nada parece que tiene parar rato voy a ver los de los voy a ver los coleccionables esto es peo son demasiado peligrosos Ese es el refrán. Un buen filo corta montañas. Pocas cosas son más satisfactorias que cortar la cabeza de un orco con tu arma. Porque obvio que está. Porque están unidos para siempre o lo que sea. Entonces, no sé, me parece raro. Turbio. Incluso. Bueno, ¿a dónde vamos? No tengo ganas de hacer los duelos y las boludeces. No sé si... Supongo que será importante para esto. Mirá. Me sacó la runa. Me sacó la runa. No hay una sola runa, loco. ¿Qué te pasa? ¿Quién te cree que es eso? Video juego. Esta tiene dos. Ni siquiera tengo las runas de la campaña. Tengo las del... Tengo las de la goti. Nada más. Tipo, las que venían por comprar. Esto lo tengo todo desbloqueado. Que no lo tenía todo. Y esto también. No lo tenía todo y lo tengo todo. Pero no tengo runas. Y listo. Bueno, literalmente no me aporta nada... Hacer todo esto. A menos que sea para ver a los... A los cosos. A los guardaespaldas y controlarlos yo, pero... No sé. ¿Rulleo esto? Igual está Ana sola. Así que no sé... No sé a quién le estoy preguntando, pero... No sé si rullear esto y sacármelo de encima. Vamos a tratar de jugar todo lo posible en una campaña bastante cerrada, me imagino. No, no está la misión esta, que no es la principal. Cazadores pensaban que estaban en la cima de la cadena alimentaria. Forja todas las leyendas del cazador para desbloquear el poder corcel ardiente. Nada de esto me aporta algo especial. Voy a hacer las misiones principales y listo. Sí, rullea. Muy bien, Ana, muchas gracias. Honestamente, deben ser boludeces. Y... Todavía hay otra campaña más. Ya voy a hacer esto y listo. Me gusta como el juego no me puede iniciar en una montura y tiene que hacerme esto todas las veces. Grupos de exterminio que acaban con... Che, estoy perdiendo. La concha de la lora. La concha de tu puta vieja, Twitch. ¿Sabés? Ey, ey, carajo. Sí, estoy perdiendo frames. Perdiendo. Perdiendo... ¿Selue lady me puede comparar? Enseñar.